¿Qué es la presencia indígena en nuestra provincia? Desde la década del 80 en nuestro país podemos asistir a un proceso de reemergencia indígena en todas las provincias, en algunas mucho más acentuadas que en otras. Córdoba no es una excepción, desde finales de los 90, una década después, comienzan a reorganizarse comunidades que tanto el Estado Provincial como la Academia reconocían como extintas. En este caso, la presencia indígena en nuestra provincia se formaliza a través de tres pueblos, el pueblo Sanavirón, el pueblo Comechingón y el pueblo Ranquel. Actualmente hay más de 20 comunidades que se están organizando, que incluso participan en las esferas estatales a partir de un Consejo Provincial Indígena y que han participado y participan de diferentes actos, celebraciones, conversatorios, etc., en diferentes instituciones de la comunidad para dar a conocer sus memorias, sus historias en el pasado y en el presente. La comunalización en Córdoba también la podemos interpelar desde los contextos escolares. Sabemos que en los distintos grados, y particularmente en cuarto grado, se estudian los pueblos indígenas de nuestra provincia. En ese caso, la idea es proponer que no solo se trabajen en pasado, o sea que sean preterizados, sino poder pensar que los niños puedan observar, comprender y compartir la vida cotidiana de los habitantes cordobeses que se autoescriben como indígenas. Entonces, en este sentido, la comunalización está acompañada de la rearticulación de los sentidos de pertenencia comunitaria, sentirse juntos y volver a reclamar ante las autoridades, pero también a la sociedad, que los indígenas son preexistentes al Estado y están vivos. Somos guardianes del monte, somos un pueblo ancestral, la única ley para el monte es volverlo a sembrar. Somos guardianes del monte, venimos llenos de amor, traemos muchas semillas, semillas del corazón. Somos guardianes del monte, somos un pueblo nación, somos a los que llamaron el pueblo camichingón. Desde hace miles de años, caminando esta tierra, muchos desaparecieron, pero la sangre aquí está, aquí está, aquí está y siempre estará. Gracias. 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 A convocar a los abuelos del sur para agradecerle y que nos sigan acompañando por recuperar esta casona por la cual nosotros queremos transformarla en un espacio cultural para que ese espacio cultural a la vez pueda reafirmar nuestra identidad como pueblo originario y poder a la vez también recuperar nuestra cultura para compartirla con todos los hermanos de buen corazón que se acerquen a esta casa. Gracias. La casona esta que fue de Belisario Villafaña, tío abuelo de mi padre. En la época de 1910, 1920, en esa década, la sede, la presta para que sea una posta policial, no sabemos cómo se manejaba en ese tiempo, puede haber sido forzoso o voluntario, no sabemos eso. En la época final de la dictadura militar, 1982, la casa es apropiada por la dictadura militar. Hacen figuras como que es una expropiación, pero cuando se hace una expropiación se paga un dinero. Y ese dinero no fue pagado porque el cura acá no tuvo nietos, los hijos de sus hijos no tuvieron hijos. Entonces, de esa forma la casa es apropiada y se asienta una posta policial que funciona hasta el año 2014, 2015. En ese año deja de funcionar la policía, pero el lugar queda desocupado. Pedirle por la salud de toda la comunidad y de todos los hermanos que comparten con nosotros esto que es tan especial. Venir a este lugar y estar bajo nuestro taco, que es el árbol que representa a la comunidad camichingo. Y la importancia del taco es, porque se sabe que hubo una época de los pueblos originarios que tuvieron crisis alimenticia. Y se sabe, hay una leyenda que cuenta de que ellos se salvaron gracias a que comían la vaina del taco. Aparte de ahí se hacen comidas, que hacen la fiesta de la algarroba. Y ellos se reunían ahí bajo del taco a hacer sus conferencias, sus cosas, a dialogar, así como estamos ahora. Hemos hablado con biólogos y dicen que aproximadamente sin hacerle un método invasivo, como contarle los anillos por el diámetro del tronco, debe tener como más de 600 años antes de que llegaran los europeos al continente. O sea, te puedo imaginar, siendo el árbol más viejo que hay y que está justo acá en la casona, porque lo demás ha sido todo construido. Te puedo imaginar que ahí puede haber, que debe haber visto cosas en la historia de este árbol, como acá vivía el yagüerete. Estamos llegando al río Suquía. Este río es un río muy importante para la comunidad de Puebla Toma. El río era un lugar tan especial para nuestros abuelos que ellos ya en aquel tiempo tomaban la agua del río del lugar donde hoy es el Puente de la Tablada y luego regaban todas estas quintas, que ellos le llamaban sementes. El vínculo originario con el río, las mujeres cuando estaban en su etapa de parto, se sabe de que los ríos eran el lugar donde daban a luz. Se hacían esas ceremonias, como digo, de la mujer, donde se reunían las mujeres y justamente cuando les venía la menstruación se bañaban en el río. Era toda una ceremonia. Cuando pasaba esa mujer ya a ser adulta, dejaba de ser niña. Y bueno, vamos a ese lugar, al río, y hacemos ofrendas. El río es como, o sea, parte de la madre tierra que nos está dando un servicio, porque es un servicio de la madre tierra para la vida. Cuando yo era niño, me bañaba en él, y hasta 1972 uno podía tomar la agua del río. Lamentablemente hoy está contaminado, ni siquiera se puede bañar en él. Estamos llegando a lo que es el Antigal. El Antigal es el lugar de los antiguos. Era un cementerio. El 5 de julio del 2016 se coloca la placa esta y se le pone el nombre a este lugar de la Antigal, en la cual hicimos una fiesta, y todos los 5 de julio hacemos un recorbatador, una fiesta, una ofrenda al río, porque justamente el 5 de julio es el contrafestejo de la Fundación de Córdoba. Para nosotros, la Fundación de Córdoba es el inicio de la invasión de la Camichingón. Por eso, para nosotros, el día de la Fundación no significa nada, nada más que la destrucción de la Camichingón. Una Antigal es el lugar de los antiguos. Un lugar en el que permanece el pasado y, por lo tanto, los antiguos están presentes en la vida de la comunidad. Hoy, en compañía de la Abuela Mafalda, que ella tuvo la idea con su esposo de resguardar los restos de aquella pirca que retiraron para hacer el pasaje, en la cual se hizo la excavación y se encontraron los restos, restos de nuestros ancestros. Y, bueno, esto es lo que nosotros llamamos el Antigal. Lo nuestro es la como visión, de acuerdo a lo que vamos recuperando de lo que hacían nuestros abuelos. Eso es lo nuestro. No sé si es la religión o no religión, pero, bueno, a pesar de que yo me crié en una escuela católica, ¿no es cierto?, toda mi niña en una escuela católica, hoy respeto la iglesia, ¿no es cierto?, pero sigo otro rumbo, ¿no es cierto?, lo que yo siento, lo que mi sangre pide, que se bendique a mis ancestros, que haga todo esto para mantener viva la existencia de lo que fue la camechingonia y lo que fue el pueblo la toma. Porque no todos mis hermanos aceptan, porque tienen miedo de que le digan, si sos india, no somos india, somos originarios, yo les hago ver eso. Mi abuela no quería que nosotros fuéramos visibilizados como aborígenes por el hecho de la discriminación y todo ese ocultamiento que ella había vivido para no sufrir la discriminación. Y mi papá siempre nos decía, no tengan vergüenza ustedes, yo nunca me avergüence, no tengan vergüenza ni miedo, son originarios, son de acá, no son indios, somos originarios, somos dueños de la tierra, y no somos dueños tampoco, como se había decidido un Ramón, un curaca que murió, somos parte de la tierra. Cuando nosotros nos vamos, vamos a ir ahí. Somos guardianes del monte, venimos llenos de amor, traemos muchas semillas, semillas del corazón, somos guardianes del monte, somos un pueblo nación, somos a los que llamaron, el pueblo cornichingón. Somos originarios urbanos, porque vivimos en la urbe, hay otros hermanos que son campesinos, hay otros que son rurales, hay otros que viven en la montaña, y bueno, que estamos vivos, que estamos presentes, no somos los descendientes de, los descendientes de, son los que vinieron de allá de Europa. Muchos piensan que ser indio, es como ser, como el Hollywood, que vamos a andar con el arco, y la flecha, y somos ciudadanos comunes, como que estamos viviendo en la ciudad, y estamos inmersos en todo el sistema, que trabajamos, pagamos impuestos, todo, porque así estamos, el modo de vida que vivimos, y toda la cultura que tenemos, es cordobés, o sea, actuamos como cordobeses, y como argentinos, hay que dar a conocer, y visibilizar, ir a escuelas, dar, o sea, contar la historia, tal cual fue, lo que pasó, y relacionarse también, con otras luchas sociales, ambientales, que hagan, a que podamos integrarnos, a la sociedad, de una forma, de que sea todo, en red, y participativo. Para nosotros, este, hace muchos años, muy muchos años, que estamos en este territorio, y siempre estará, ¡Came Chingón! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!